Música 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 Hola, bienvenidos una vez más a De Frente a la Gente. Hoy nos encontramos desde el Centro para la Diversidad Sexual e Identidad de Género, donde funciona la Gerencia de Diversidad del Distrito de Medellín. Un lugar que se encuentra ubicado muy cerca a la calle Barbacoas, uno de los sitios que queda ubicado en pleno centro de la ciudad y que se ha caracterizado por ser el lugar de socialización de la población diversa, por ser el lugar de las reivindicaciones sociales y políticas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la calle Barbacoas, hay que decir que es una calle históricamente fragmentada. La calle de arriba, que es la calle Calzoncillo, conocida como el lugar de la rumba diversa, y la calle de abajo, llamada también la calle del pecado, debajo del parque de Bolívar, una zona un poco más salvaje. ¿Por qué dos interpretaciones tan distintas para un mismo lugar en la ciudad de Medellín? Esa pregunta se la trasladamos a nuestra concejala anfitriona, invitada de hoy, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales. Bienvenidos todos, todas y todes. Y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Es muy importante para nosotras, desde la agenda que nosotras tenemos, poder participar de este espacio. Bueno, concejal, ¿por qué los sitios tan cercanos, compartiendo incluso propios intereses de la misma comunidad, se ven a veces tan distantes de una calle a la otra? Porque la apropiación cultural genera ese tipo de espacios, y creo que estos espacios reivindican lo que es el ejercicio y la población LGTBI para la ciudad, es una reivindicación muy importante en términos tanto de reconocimiento como de derechos, y creo que por eso estar simbólicamente en este espacio es muy importante. Concejala, hoy por los dos grandes temas priorizados para hablar de la población trans, sus derechos en salud y educación, hagamos un primer ejercicio. El derecho escrito y legislado no necesariamente se convierte en un derecho otorgado o cumplido, y más aún en esta comunidad. Tanto el Estado como la ciudadanía es de muy doble moral. Es decir, nosotros nos ponemos la bandera, decimos que somos diversos, que somos igualitarios, pero en el momento en que se requiere la exigencia y la aplicación del derecho, no está tal el compromiso y la voluntad política. Por eso es tan importante que hoy hablemos de estos dos derechos, que debemos de tener todas, todos y todes, pero que es muy urgente y necesario las acciones afirmativas para poblaciones que históricamente han sido discriminadas. Entonces la norma es una cosa, pero sí falta en algunos momentos la voluntad política para materializar los derechos. Muy bien, pues concejal, la invito a usted y a nuestros televidentes a que nos vayamos con María Fernanda. Y la pregunta que nos realiza a través de las redes sociales nos contará además cómo ustedes, los televidentes, pueden participar en este diálogo abierto que no termina, María Fernanda. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Katherine. Un saludo a nuestra invitada del día de hoy y bienvenidos a nuestros televidentes y también a los que nos siguen en nuestras redes sociales. La pregunta del día de hoy es, ¿son necesarias acciones afirmativas diferenciales en beneficio de la población LGTBIQ+. Recuerden, estamos en un diálogo constante y nuestras redes sociales son en Twitter e Instagram como arroba Consejo Medellín y Facebook y en el canal de YouTube Consejo de Medellín. Los estamos escuchando. Siga usted, Katherine. Y para continuar hablando acerca de este tema que tenemos en el día de hoy y ayudarnos a responder esta pregunta para los que no saben qué es una acción diferencial en favor de un sector de la población, por qué se da y qué se busca, le preguntamos a la concejala Dura Cecilia. Las acciones afirmativas son obligaciones jurídicas que trae el artículo 13 de la Constitución que dice que es una corrección histórica para grupos históricamente discriminados. Entonces, no es un beneficio, no es un privilegio, sino que es una medida que se debe tomar para poder garantizar que estén en condiciones igualitarias con el resto de la población. Muy bien. Y usted, pues para hablar de este tema, vino también con compañía. Está con nosotros Agueda Gallego, líder divergénero de la Comuna 3, integrante de la Mesa Diversa de Medellín, estudia planeación, desarrollo social en el Colegio Mayor de Antioquia. Y Agueda, usted nos va a hablar hoy de matrícula cero, acceso a la educación, porque es que gracias a esas acciones diferenciales de las que nos está explicando la concejala y que le preguntamos a los televidentes, es que son posibles esas oportunidades también de formación. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, hablemos entonces de esta matrícula cero, cómo se convierte en una oportunidad y cómo se está implementando también para la comunidad diversa. En matrícula cero, debido a un estudio que llegamos a hacer mediante un diagnóstico que se le hizo al plan estratégico LGBTI 2018-2028, encontramos que Sapienza tenía una deuda histórica con nosotros y debía realizar una acción afirmativa. Esa acción afirmativa era la creación de las becas con un enfoque diferencial para población trans y población no binaria. ¿Y esa acción se está cumpliendo? Pues a ver, el año pasado, mediante unos debates muy duros en el Consejo de Medellín, durante cuatro meses, logramos con la ayuda de la concejala Dora Saldarriaga y su movimiento Estamos Listas, al que le agradecemos mucho el acompañamiento, logramos crear la enmienda para que estas becas pudieran estar dentro de la política pública de matrícula cero. Pero en el momento no están funcionando en las CIEs. ¿Por qué? Porque la reglamentación sale apenas en enero, apenas se está dando a conocer, porque muchas de las CIEs saben que hay una política pública de matrícula cero, pero parece que no la han leído y no han encontrado las enmiendas que logramos meter, tanto para población trans y no binaria como para mujeres externas. Las IES, las Instituciones de Educación Superior, con las cuales contamos en el Distrito de Medellín. Agueda, lo primero, brevemente, ¿qué es una persona con experiencia en la vida trans? ¿Cómo nos ayuda a entender al público los desafíos a los que se enfrentan de forma diaria en búsqueda de los derechos y esas afirmaciones de género y acciones positivas que les ponen muchas más piedras en el camino? Bueno, las personas con experiencia de vida trans son hombres y mujeres que hemos transgredido esa regla del género y el sexo con el cual nos asignaron al nacer, ¿cierto? Esa inconformidad muchas veces con el género asignado, con el sexo, perdón, asignado al nacer y también con esos roles de género que tenemos que cumplir, seamos hombres o mujeres en la sociedad. Entonces es transgredir esas normas, transgredir ese género y ese sexo biológico y poder enfrentar el mundo como realmente nosotros lo sentimos y lo queremos desde nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, porque también nos nombramos en femenino y en masculino. ¿Es muy difícil la vida hoy en la ciudad de Medellín en particular para las personas trans? Siempre será difícil, aunque hemos logrado muchos derechos, aunque hemos logrado visibilizar y hemos logrado también muchas acciones afirmativas, siempre quedará faltando. En estos momentos la educación, el acceso a la educación y la permanencia para personas trans no es seguro en las instituciones universitarias, en los colegios, ¿cierto? El acceso a la salud, no tenemos un acceso a salud, los médicos, las personas que nos atienden se asustan cuando nosotros decimos que queremos hacer un tránsito, que de hombre queremos transitar a mujer o que de mujer queremos transitar a hombre, no saben los procesos. Prácticamente a nosotros como hombres y mujeres trans nos toca muchas veces capacitar a ese médico o ese profesional para que nos pueda recetar, para que nos pueda medicar y para que conozca de nosotros mismos las rutas que hay. Y, concejale Dora Saldarriaga, el 11 de julio del 2022, el Consejo de Medellín aprobó el proyecto de acuerdo 087 que permitió la implementación de la política pública de matrícula 0 en el Distrito de Medellín a través del Acuerdo Distrital 055 del 2022. Ayúdenos a entrar un poquito brevemente en contexto para también nuestra audiencia. Bueno, la matrícula 0, que fue una iniciativa desde la Administración Municipal, tal como lo plantea Agueda, nosotras hicimos una cosa muy importante, fue, por eso se denomina enmiendas, es decir, una propuesta diferente a lo que traía la Administración Municipal y propusimos dos enmiendas, una beca, el 30% de becas para personas trans y personas no binarias y el 30% para mujeres en carreras, es decir, de ciencia, innovación y tecnología porque el 8% de las personas que trabajan en este sector son mujeres. Entonces, con este tema del distrito era necesario hacer una acción afirmativa para que más mujeres ingresen a estas carreras. Fue muy difícil, exageradamente difícil, sufrí violencia política en términos de poder decir las personas trans son seres humanos, igual que todos los concejales y concejalas que estábamos ahí. Fue muy difícil el debate porque creo que todavía hay unos estereotipos muy arraigados. Hay una corriente antiderechos, que creo que es lo que hay que decir porque estos derechos ya están reconocidos. Esa corriente antiderechos, pues además se vuelve violenta cuando hacemos estas proposiciones, pero lo logramos. Eso fue muy bonito, esa grada estaba llena de colores de personas trans y logramos, pero así, o sea, con un voto casi súper peleado en contra, logramos de que tengamos esas becas y ya el esfuerzo es que esa reglamentación efectivamente sí sea considerada y puesta en marcha en las diferentes universidades. Es parte de lo que queríamos mencionando, le preguntamos entonces, para los trans, para el enfoque no binario, para la población LGBTI, todavía ese porcentaje del 30% no se está cumpliendo, ¿qué es lo que falta para que podamos implementarlo y que realmente cubre la matrícula cero? Claro, pues realmente no se está cumpliendo, que como decía ahorita, apenas las instituciones universitarias del distrito están empezando a conocer esa reglamentación. A la reglamentación quedar tan abierta que solo dice que tenemos el derecho a un 30%, no es muy específica de decirnos a qué derechos tenemos, ¿cierto? No nos dice, les vamos a pagar el semestre y van a tener una ayuda o un apoyo de sostenimiento económico, van a tener alimentación, eso no lo dice. Entonces, prácticamente es una tarea que le va a tocar a las universidades crear esa ruta y a nosotros también empezarnos a dar esa discusión de cómo lograr entre todos formular la ruta, porque no se puede formular solamente desde las universidades ni solamente desde la administración, debe ser construido también con las personas transinoidinarias. Porque además hay una ignorancia gigante con el tema y creo que ahí siempre nosotros lo hemos advertido, si quieren saber de género, contraten un experto o una experta para que esto no es de sentido común, esto tiene todo un acervo epistemológico que requiere ese direccionamiento y por eso los vamos a convocar para ver cómo están implementando ese acuerdo municipal. Pues bueno, Agueda, muchísimas gracias por acompañarnos y además contarle también a nuestros televidentes que le enseñó a nuestro equipo un nuevo término. La homosocialización, que no hay que estigmatizar, por ejemplo, la calle Barbacoas como prohibido, como peligroso, sino como un sitio donde divergen diferentes tipos de comunidad. Muchísimas gracias. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación al programa y pues también la invitación es a que todos nos eduquemos en temas de género, de diversidad sexual, de identidades de género, porque no solo el género habla sobre las mujeres, el género nos compete a todas, todos y todes. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos con María Fernanda, que tiene más ciudadanos opinando y respondiendo a nuestra pregunta del día. Ya regresamos. Así es, Katerin, más personas siguen interactuando con nosotros en nuestras redes sociales a la pregunta del día de hoy. ¿Son necesarias las acciones afirmativas diferenciales en beneficio de la población LGBTIQ+,? Algunas respuestas son, arroba Marcela García dice, no creo que necesariamente deberían de haber acciones afirmativas para personas con diferencias raciales, de géneros o de preferencia sexual, porque no debería de haber nadie sentirse discriminado, excluido o minimizado. También arroba Caromafla dice que yo diría que sí, ya que es una manera de garantizar que pasados ideales y de creencias no se repitan y así poder lograr construir un escenario igualitario en cada ámbito. Seguimos en un diálogo constante, los estamos escuchando y vamos a un corte institucional y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este especial de Frente a la Gente. Les contamos que hoy nos encontramos desde la Casa de la Diversidad Sexual e Identidad de Género del Distrito de Medellín. Y bueno, pues los colectivos de la población diversa han decorado, se han tomado todos estos sitios. Acá está muy cerca la calle Barbacoa, donde se hacen pelatones, protestas, donde también se expresa, como les decíamos desde antes de comerciales, la homosocialización, para que abandonemos también la estigmatización. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, porque ha venido la concejal Dora Saldarriaga con Ana Laura Vélez, una persona con experiencia en la vida trans, que nos va a ayudar junto con la concejal Dora Saldarriaga, nuestra anfitriona, a entender las dificultades por las que atraviesa la población trans cuando hay limitaciones al acceso a la salud especializada que se requiere para ese segmento de la población diversa. Así que contarle a nuestros televidentes también que Ana es instructora de inglés del SENA y bienvenida y gracias por estar con nosotras. Buenas tardes, Caterina, y muchas gracias. Bueno, sobre esos retos, limitaciones en materia del acceso a la salud. Bueno, primero que todo, comenzar hablando del hecho de que es, en muchas ocasiones difícil acceder a los servicios de salud y a ciertos tratamientos que nosotras requerimos, porque en gran parte, a pesar de que la Corte Constitucional ya ha publicado varias sentencias en las cuales afirma que los tratamientos que nosotras requerimos para la construcción de nuestra identidad no pueden considerarse estéticos, el sistema de salud e incluso muchos médicos siguen considerando que son estéticos. Entonces, en la parte del acceso a la salud e incluso a la hormonización hay muchas dificultades. Muchas chicas deben de acudir a poner tutelas, derechos de petición para poder acceder a estos servicios. Y los otros retos vienen cuando logras por fin acceder a esos servicios. ¿Cuáles son los otros retos entonces? Bueno, sé que muchas chicas hemos tenido inconvenientes con la hormonización, con la disponibilidad de hormonas. Es muy importante que tengamos claro que existen chicas que no han pasado por el proceso de castración quirúrgica, llamémoslo así. En muchas ocasiones, estas chicas se quedan sin las hormonas y sin los bloqueadores de testosterona, lo cual atenta gravemente también contra la salud de ellas porque las EPS y el sistema de salud las pone en un by-bend, como en unos... ¿A tener retrocesos en el proceso de transición? Sí, uno a tener retrocesos en el proceso de transición. Dos, entran como en un by-bend hormonal. Es decir, vengo varios años de llevar ciertos niveles hormonales y de repente estoy otros meses con un proceso hormonal diferente en el que empiezan a predominar otras hormonas diferentes a las que mi cuerpo desde hace años no está acostumbrado. Entonces, es jugar también con la salud física y mental de las personas. Sin duda, pues, concejala, ¿cuál ha observado usted también desde la corporación, desde estamos listas, las dificultades para, por ejemplo, el acceso de medicamentos especializados, intervenciones quirúrgicas, el acompañamiento que además requiere un equipo multidisciplinario? ¿Tenemos realmente la posibilidad de brindar atención con enfoque de género? ¿Cómo estamos haciendo los esfuerzos para encaminar la línea de atención para que pueda atender de forma efectiva a la población diversa? El sistema de salud todavía es muy precario para hacer un reconocimiento efectivo con las particularidades que requiere la población trans. Entonces, uno es el tema del acceso, incluso desde la mala atención, los estereotipos, ahí empieza de entrada la violación al acceso. Pero lo otro también, lo que les decía, una profunda ignorancia en reconocer que tienen unas particularidades que no hace parte, como lo decía Ana, de un asunto estético, sino que hace parte de su dignidad humana. Y que, por tanto, como nosotros tenemos otros requerimientos, ellas y ellas requieren unos asuntos específicos. Entonces, en el tema del tratamiento, en la forma, incluso la violencia institucional o la violencia médica, en la forma en que las atienden, en el acceso y todo lo que implica posteriormente, que puede ser también en el... No tenemos un sector médico que haya trabajado, investigado y que tenga una línea clara en muchas ocasiones y eso genera unos impactos en la población y por eso, nosotras hemos venido acompañando algunos procesos en términos de esa verificación. Incluso, pues, con grandes falencias en nuestra República, acá en Medellín. Hay que decir, Ana, que usted hoy también nos puede contar, a través de estas historias, el caso suyo y el de muchas mujeres trans que muchas veces tienen que vivir en secreto cuando enfrentan todas estas dificultades al no ser comprendidas sus reales necesidades por el sistema. Claro que sí. Acabo de hablar de la parte hormonal, pero otro asunto también está la parte de la idoneidad de los médicos. En realidad, existen unas guías a nivel internacional en las cuales son bastante claras con respecto al enfoque integral y al enfoque holístico que deben tener nuestros procesos en los diferentes grupos interdisciplinarios. Infortunadamente, muchos médicos, muchas clínicas y muchas EPS están ignorando eso y desde las EPS muchas veces se toma por sentado que porque Juanito es un especialista en cirugía plástica y porque Juanito es un cirujano súper teso, operando a personas quemadas, entonces también va a ser un especialista idóneo para realizar cirugía de feminización facial, lo cual es absurdo. Y en ese punto ya quedamos es como a merced del médico, porque la EPS, te lo digo, la EPS no tiene escrúpulos para enviarte donde un profesional que no sea el idóneo para tu tratamiento. Ya ahí quedamos en manos del corazón y de la conciencia del médico que nos atiende. Es posible que el cirujano Juanito me diga, no, mire, qué pena, yo no tengo experiencia en este tratamiento, pero también es posible que el cirujano Juanito quiera unos pesos de más y quiera experimentar conmigo y con mi cuerpo, entonces me diga, sí, claro, aquí va a tener su tratamiento. Esas cosas sí pueden suceder. ¿Qué logra una persona trans cuando se da una transición tranquila, exitosa, con una cirugía de reasignación, ya sea desde lo físico y también en su salud mental? Porque es que todo esto está en la psiquis, desde cómo me percibo y me siento. Lo que buscamos cuando accedemos a los servicios de salud es lograr un confort, primero que todo un confort personal, un confort con nuestras identidades, el sentirnos y hallarnos en nuestra propia piel. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo que buscamos cuando accedemos a los servicios de salud. Así es, sí. Bueno, pues entonces quiero invitarlas a que nos vayamos con María Fernanda, que tiene también más personajes a esta hora, que nos acompañan en este espacio de frente a la gente, respondiendo nuestra pregunta. Caterin, si más personas siguen respondiendo a la pregunta del día de hoy en nuestras redes sociales, ¿son necesarias acciones afirmativas diferenciales en beneficio de la población LGTBIQ+, arroba lucasvásquez dice, yo siento que no deben ser unas leyes ni un trato especial, simplemente siento que deben haber igualdad de condiciones donde se garantice los mismos derechos que las otras personas, además de velar por el respeto, la seguridad y la libre expresión. También arroba juandiegoese dice, yo creo que sí es necesario, durante años hemos sido personas rechazadas y con los derechos vulnerados, nuestra opinión ha sido invalidada de muchas formas, sin importar qué tan importante o no sea el aporte en los diferentes espacios. Recuerde que los estamos leyendo y los estamos escuchando en nuestras redes sociales. Siga usted, Caterin. Gracias, María Fernanda. Y bueno, nosotros continuamos aquí en De Frente y le preguntamos a Ana Laura. Ana, ¿son necesarias las acciones afirmativas diferenciales en beneficio de la población LGBTI? Nosotras ingresamos al sistema de salud buscando no solamente un especialista que tenga mucha preparación académica y que sea, hablemos de un cirujano muy teso en su campo, sino que también buscamos personas que nos vean como seres humanos, también buscamos personas que nos puedan dar profesionales, instituciones, que nos puedan dar un tratamiento diferencial, que puedan entender cuáles son nuestras necesidades y que puedan darle a nuestro tratamiento un enfoque de género. Muy importante. Y concejala, pues las conclusiones, lo que viene en esta materia, ¿qué deja su trabajo en el Consejo para la Población LGBTI? ¿Qué estamos haciendo por esta comunidad? Nosotras hemos enfocado nuestro trabajo de avanzar del reconocimiento a la redistribución y por eso acciones afirmativas en varios campos. El 1-2-3 Diverso fue una de nuestras enmiendas al Plan de Desarrollo, luego las becas trans y por eso el 16 de mayo vamos a hacer una comisión accidental para hacerle seguimiento a esas propuestas que han sido incorporadas, porque muy chévere el reconocimiento que todos con la banderita, pero eso tiene que pasar efectivamente a la redistribución del presupuesto público. Sin duda, muchísimas gracias Ana Laura, muchísimas gracias concejala Dora Saldarriaga y muchísimas gracias a todos, todas y todes por su compañía hoy en este espacio de Frente a la Gente. La Gita recuerden todos los jueves a las 8 de la noche por Telemedellín y en nuestras redes sociales, también donde continuamos todo este diálogo con ustedes porque el Consejo somos tú y yo. Nos vemos en una próxima.